Buenos días Osvaldo, qué gusto saludarte esta mañana. Bueno, a mitad de semana y efectivamente la selección de fútbol playa sigue recibiendo importantes reconocimientos económicos tras su clasificación a la Copa del Mundo, la que se va a disputar en Rusia este mismo año. Hoy fue el turno del presidente de la República de entregar los reconocimientos. La selecta de playa sigue recibiendo importantes reconocimientos económicos por su clasificación al Mundial. Un total de 133 mil dólares entregó el presidente de la República, Yamil Bukele, y el titular del índez, Yamil Bukele, a los jugadores y cuerpo técnico de la selección de fútbol playa. Fueron un total de 19 personas, entre jugadores y cuerpo técnico, a quienes se les entregó 7 mil dólares a cada uno. Ustedes son los que tenemos mejor en fútbol en nuestro país. Y muchas veces se ha apoyado más a quienes no han dado o no se han esforzado ni siquiera la cuarta parte de lo que ustedes se han esforzado. Como ustedes saben, la gran mayoría de la población los quiere, está muy feliz de ver su victoria, nuestra victoria como país. El mandatario salvadoreño señaló que este es un incentivo y un reconocimiento al equipo por su gran papel en Costa Rica. También dejó claro que los seleccionados no pidieron incentivos y que fueron a poner en alto el nombre de El Salvador. Alianza ya se concentra y prepara la final contra FAS. La gran ausencia en los paquidermos será Rubén, el polaco marroquín, que se pierde la definición del título por lesión. También esperan recuperar a tiempo a Fito Celaya para hacer opción de cambio en la final. El que tiene la presión y obligación viene FAS, porque tiene 11 años, 10 años de no ganar un título. Nosotros recientemente acabamos de ganarle a Isla. Obviamente que queremos ser tres campeones, queremos ganar el título, pero la presión la tiene más FAS en estos momentos. Además, entrenaron por separado Iván Mancilla, Henry Romero y Jorge Córdoba por molestias musculares tras el partido contra Firpo. La buena noticia es la recuperación de Jonathan Jiménez, que fue baja por lesión en el tobillo izquierdo y ya entrena al mismo ritmo. En los próximos días iniciará la vacunación anticovid-19 de los atletas seleccionados salvadoreños y que ya sean mayores de edad. El INDES ha enviado una nota a las federaciones y asociaciones deportivas para iniciar la vacunación y les pide con urgencia que definan el listado de los atletas que tienen compromisos internacionales en los próximos meses. El listado será validado por la Gerencia de Desarrollo Deportivo, que a su vez evaluará la información presentada para luego ser enviada al gobierno central para determinar las fechas de vacunación. Ahora vendrá sin duda todo el proceso de preparación para nuestra selección de fútbol playa de cara al arranque del Mundial. Seguramente se buscará alguna gira de partidos amistosos para llegar bien preparados a esa Copa del Mundo. Así vamos a llegar al final de los deportes por esta mañana.